¿Yoshi? ¿Yoshi? ¿Vas a usar a Megaman entonces? ¿Cris? ¿Vas a usar a Megaman? ¿Como? De este lado tenemos a Splice Con un Yoshi de color rosa ¿Ya esta es la pelea? Ok, gracias Este de acá Esto de acá Megaman raro Rockman Tenemos aquí a Chris del jugador 2 Y del lado izquierdo tenemos a Splice Y estoy listo Ajá Si ya quieren comenzar Se los agradecería muchísimo Walker Y comenzamos con una pelea de Winner Semi Finals En donde tenemos a Chris y a Splice Por la victoria En esta ocasión Tenemos a Megaman Josh Los cuales se van a Smashville Y la verdad No se quien es el que tiene la ventaja entre estos dos personajes Ven acá Ayúdame tantito mejor Y vamos a narrar 15 Bueno Buenas tardes Esta es la pantalla que vamos a estar viendo Perfecto Acaban de empezar Esta es la primera pelea Esta es la primera pelea Obviamente son Ed y Chris Exactamente Experto en Donkey Kong Se sabe todos los porcientos Los 59 De todos los Miss también Exactamente Todos los Miss No solamente los tres principales Se sabe los porcientos de todos los Miss del planeta Los millones y millones de Miss De todos los tamaños De todos los pesos ¿Es el primer juego? Exactamente Este es el primer juego Acaban de comenzar Y como puedes ver ¿Y uno con Megaman? Si Se me hace un poco rara la selección Pero supongo que está tratando de perfeccionar a su Megaman Y por eso lo ha estado sacando en estos torneos Si Se me ha dicho raro Porque Bueno, al menos yo creo que Mario gana el macho Y en el caso de Megaman ¿Qué es lo que piensas? Pues A mi nada Esperamos una gana Por los limoncitos Así que Yo creo que Ha de ser un poco difícil para Para Yoshi Entrar Pero Ya cuando está adentro Pues Hemos visto las conversiones de Red Fly Es un buen punto Ese Up Smash estuvo muy bueno Es decir verdad Sin embargo no estoy tan seguro de lo que me comentas Pero respecto a que todos los ataques de Megaman Que son los limones y todo eso Son knockbacks muy leves Y Yoshi tiene Super Armor en el segundo salto No es una de las mejores Super Armor del mundo Pero yo me imagino que podrá al menos quitarse de encima los limones Pues si se los podría quitar de encima Pero no podría entrar con eso Es un buen punto En el momento en el que ataque va a perder la Super Armor Y eso lo pone en peligro Y no le mató Y no le mató Y no le mató Ok Vemos un Está buscando el Down Smash para poder hacer un mix up Sin embargo se alcanza a escapar Le adivina el Le adivina el Dodge Y lo manda para volar con el Up Smash Esa movilidad es simplemente hermosa No parece que Yoshi esté lento Lo tardó de hacer pero no le salió No se supone que tendría que estar de plano literalmente arriba de él O no se como es el caso con Yoshi en este caso Eh... Pues es con que Yoshi tenga el piso y que le haga el mismo Ah ok, tiene sentido Eso estuvo a punto de romper el escudo Estando en el borde eso sería muy peligroso Yoshi tiene muy buen cero para matar a alguien después de haber roto el escudo A la arriba A la arriba Están demasiado cerca Está tratando de hacer el futsal Algo me dice Que Chris no nos considera valiosos Porque literalmente está sacando un segundo personaje Y lo practica sobre nosotros No nos hace sentir mal Uh oh Traes apagado este micrófono Otro Ok No No sé es que lo vi ahí yo Maneo ahí Manea la arriba Manea la primera también Escucha Ok, ya está Es que Alguien está aplicando el botón Y este botón sirve para mutear su micrófono Oh ok En ese momento Te quedas sin hablar nada Toda la pelea anterior Lamentablemente la narra ellos todos sin darme cuenta Está bien Y quién ganó el primer juego Se lo llevó Chris Se lo llevó Chris con Megaman Si Sigue tratando de hacer el Sí, o sea Te digo No nos tiene respeto No nos tiene respeto, hombre Nos considera muy, muy perigosos Demasiado Los juarenses Yo soy el único que vale la pena ahí Yo soy el top de todo Chihuahua Yo soy el top de Chihuahua, hombre Yo he competido con los demás Tengo victorias ahora No te las sabes Sí Oh wow ¿Un footstool? O sea, básicamente No se cansa de tratar No se cansa Si le funciona eventualmente Lo peor del caso Es que va a decir así como que ¡Nunca la vaya! Exacto Y las veces que lo ha tratado No lo han castigado No No, para nada Por otro lado No sabría yo cómo castigarlo Para el mismo momento Después de todo tu personaje queda todo Eso es cierto Eso es muy cierto Pero por lo que veo Le está costando El estar intentando Demasiado una técnica Porque ya la ventaja Se está viendo mucho En una dirección Y uno pensaría Que Mega Man Tendría la ventaja En un escenario Sin obstáculos y plano Como Final Destination Pero no se nos olvide Que Eddie y Martín Que son los jugadores Que normalmente Completen juntos Tienen mucha práctica En este escenario Es fácilmente Esos escenarios favoritos Un up smash Estuvo muy cerca Sin embargo sigue siendo Está hecho de metal Mega Man Pero ya no pudo resistir El segundo Y sobre lo que dices antes Martín juega a Villager Y Villager es un personaje Que al igual que Mega Man Lo que quiere hacer Es dejarte afuera Que no puedas entrar De hecho se me hace Que esta es más ¿Cómo se llama? Más brutal La forma en la que maneja Esa estrategia Villager Que la que la maneja Mega Man Exacto Que todos los proyectiles Sirven para mantener Alguien fuera Pero no llegan tan lejos Como los del pequeño Alcalde de Animal Crossing Sí, es muy cierto Así que Pues yo creo que Splice tiene Mucha Está buscando ¿Cómo se...? Está buscando entrar Pero Chris empezó a abrir A poner sus defensas De la mejor manera Y no está tratando de hacer lo mismo Una y otra vez en esta ocasión Ahora sí logró asegurar ese kill Y Estamos viendo que Regresó la vida Sin mucho daño Porque Esos 26% Fue Fue como quien dice Un penalti de haber perdido temprano Sí, ya Y ya lo está igualando Ya se adaptó Ya dejó de Ya dejó de bromear con nosotros Ya le está demostrando Ed Que no es tan ¿Cómo se llama? No es tan inferior Como Chris piensa que lo es Y de hecho Va ganando ahora Con 85% Mega Man quizás esté más pesado Pero De todos modos Esa es ventaja clara Sí Y pues Yoshi tiene varias buenas conversiones Para matarlo No necesariamente Muy temprano Pero Buenas conversiones Para hacerlo Además de que tiene algunos De los mejores movimientos En cuanto a Lo despegado que están Oh, 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 oh Gracias al cielo Tuvo muy buen Smash DI No tiene salto No tiene salto No me di cuenta Que eso había sucedido Muy buen juego Aparte E igual a El marcador ¿Crees que ahora sí Deje de considerarnos inferiores Y elija a Mario? No lo sé No No, nos sigue viendo Como insectos En el piso Nos ve como Vegeta Veía a Goku Insecto En este Chala Ahí se ve el Chris Diciendo Insecto Y se le dirigen A Smashville Creo que este escenario Le conviene un poquito más A Yoshi Que a lo que le conviene A Mega Man Pero no sabría decirte realmente Sí La plataforma de arriba Siento que es Para el dinosaurio Definitivamente Definitivamente Pues los dos se adaptaron y van muy parejos De hecho sí 47% Es la tercera vez que veo los marcadores empatados sin incluir el cero Es cierto Para arriba Para arriba Un pequeño huevo Agarra Que agarra el dodge de hecho El air dodge Oh oh Aquí viene la Aquí viene la Sierra Pero se lo canse cubrir Proyectil Está buscando el jab para hacerle un up dodge Está jugando un neutral muy, muy calmado, muy tranquilo Muy bueno la verdad Sí, demasiado Los coñes golpes que se acaban de ver Son exactamente los puntos en los que se rompe el juego neutral Pero los está empezando a dar más daño Chris Aunque tiene más por ciento Y oh Dios mío Shaw Megariuken Shaw Megariuken Sí, creo que fue algo muy cuestionable de Splice Para abajo Para enfrente Unos cuantos pedactiles recibe el huevo Y trató de leerle la caída Y trató de hacer el setup hacia lo que me dijiste Tiene muchos setups para Pero pues no todos son seguros Por lo que te estoy notando Sí, sí, sí Huevito, huevito Está esperando que va a salir tarde Sale tarde Y se hace para atrás Si se tarda de hacer el up smash Bueno Uy, qué buen up smash Le lee donde quería caer Y le da Ok, aquí les voy a pasar a Taco Que ya saben que es nuestro narrador Una de las narradores más importantes Uy, qué buen spacing Trata de cubrir su caída con el huevito Trata de cubrir su caída con el huevito Y Chris ha estado jugando desde el primer juego con Mega Man Sí, Mega Man dijo que Uuuu No lo mata Qué buen día Dijo que si va ¿Cómo? Sí Peleó con Okon y gané 2-0 Uy, uy Wow, el backer Sí se fue Era buen backer Era buen backer amigos Mata muy bien Mata muy bien Mata muy bien Mata muy bien